Yo estoy desesperada que pasen esos 15 días para ver si esa niña es tuya o no. Hasta yo estoy desesperada que pasen esos 15 días para que ustedes queden en la fea. ¿Tú oyes más que lo más logrado? Lo que pasa es que ustedes más viven hablando de mí, de mi niña, donde quiera que paran. Así mismo es tu niña porque de José no es. Sí, hasta yo estoy esperando que pasen esos 15 días, que van a quedar como el perro, el rabo metido entre las dos patas. Sí, 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 linda. Régame de ahí. Que le desayunas y dejas tú a uno. Oye, que no la dejó desayunar y bien, ¿será que no te dejó sobrevivir? Porque eso es desayuno, friturera. Mira, hazte así, los labios que no tiene cenizo, no me tengo una cosa ahí hoy. Porque por lo menos yo me estoy metiendo mi fritura y estoy bien alineada hasta las 12, por lo menos tú. Yo prefiero tener mis labios cenizos y no meterme esa fritura, asquerosita. Tan fina que te la quieres de ahí, ve, comiendo fritura. Mira, mi amor, a ti no te importa si yo me desayuno en fritura o en restaurante. Aquí el punto está en que en 15 días vas a ver si José es el padre o no de tú, escuincla. Y cuando se sepa la verdad de que no es hija de José, tú nos vas a ir llevando a los dos. Y vamos a ser felices por fin, que no vamos a tener ningún vínculo contigo, susita. Ya, terminaste. Déjame decirte, mi amor, que ustedes no van a salir tan fácil de mí porque cuando a los 15 días que la niña salga que es de José, le voy a poner una contrademanda. Y con este dinero que a mí me van a dar de ahí, que José me tiene que dar de ahí, con eso voy a comprar yo un carro, mi amor, y voy a andar con José y la niña. Y tú, la niña, seca. Ay, oye, ay, cuántos planes tú tienes, muy, oye, con un carro y una patana. Los planes van a ir al planeta, a muchos de José, y te los vamos a demostrar en 15 días. Ay, sí, sí, ya terminaste. Mira, lindo, a ti te andaba buscando como aguja, los cuartos de la leche, la muchacha. ¿Los cuartos de qué? De la leche. Yo no puedo darle un centavo a esa niña hasta que se demuestre lo contrario de que sí, hija mía. Déjame decirte, mi amor, que es lo contrario, tú tienes que seguir manteniéndola hasta que el análisis se haga que no es tuya, pero como es tuya, tienes que mantenerla así que dame los cuartos, date rápido. Porque tú vas a comprarle desayuno a esta fritura de esa de pobre. Porque tú tienes dinero, saca. Las que sacan son las gallinas. Y no te voy a dar un centavo, te dije. Está bien, no hay problema. Hablamos en la fiscalía, oíste. ¿Ayer qué tenemos que hablar? Estúpida. Bueno, casi soy teoria sin compromiso. Ahora voy yo a buscarme otra que me haga la deligencia. ¿Suegro? Oye, te voy a decir una cosa, oye. Oye bien. Chivita, jarte, jo, porque tú me tienes jarto. A mí, no te vengas a decirme, suegro, que yo no soy suegro suyo. Está bien, suegro no. Padratro. Mírenme lo que le voy a decir. Vi allí a José y no me empiezo a dar los cuartos de la leche. Démoslo usted. Él no tiene que darte el cuartos para leche porque él no tiene muchacho contigo. Él tiene una muchacha conmigo y cuando el caso venga, mamá, usted va a quedar en la fea. Ya lo sabe. La que va a quedar en la fea va a ser tú. La que va a quedar en la fea y que va a tener que mudarse del barrio de la vergüenza que va a tener de estar pegando muchachos. Dos años manteniendo una muchacha sin seis, sin seis ven. Eso es, oye, es un abuso. Pero la vergüenza usted no lo ha matado con todos esos cuernos que ese nana le ha pegado a usted. Que todos los días bajándole uno, todos los días bajándole uno. Y tú todos los cuernos que le ha pegado a José. Le ha pegado cuernos y muchachos a José. Oye. Parece que me di ahí mejor. Dame los cuartos de la leche, venga, el muchacho no tiene leche. Cuartos de leche. Yo no tengo nieto contigo para darte cuartos para leche. Tú estás loca, ¿eh? En el caso hablábamos yo. Vaya, vaya donde que le hizo esa muchacha. Ratera. Usted es loca, ¿eh? Usted no puede estar tranquilo ni se quiere beber una cerveza, porque yo... Zozobra. ¿Dónde será que estés ya azaroso desde que se levanta ni en la casa hasta? Ya viene esta Azaray. Azaray no. Que vine a decirte que tú fuiste la que dijiste que la niña mía no era de José. Pues verdad que no es de José porque todo el mundo lo sabe eso. Hasta tú vas a llevar ahí cuando se descubra que esa niña sí es de José. Sí, no te acuerdas que cuando tú saliste embarazada, tú estabas mangando con el tipo de Nueva York. Tú lo que eres una ridícula, porque con ese tipo yo nunca hice nada. Dije que no hiciste nada, pero a ti se te olvida que nosotros salimos muchas veces juntas. Pero nunca hice nada, ese no es el caso tampoco. El caso es que cuando la prueba llegue, que sí es de José, ustedes todos te van a caer con la boca abierta. Y a ti te voy a entrar a pecosar. Si tú me vendrías a pecosar a mí, tendría yo la manoñeca. O sea, tú estás buscando problemas conmigo, ve allí, coimado. Que allí está el marido tuyo, con una, con una amiga mía, Cueynúa. Él puede cogerle a quien quiera porque yo también le pego Cueynúa a él. Y yo voy a averiguar eso. Vámonos mi amor. Ay baby, me duele mucho la barriga. ¿Cómo que te duele la barriga? Y tú hiciste uno fue, todavía no fue. No. Y tú hiciste un fue, Ferina, ¿segura? Vente, no te pides. Ay, te pides un toque. Que me duele mucho. Mi amor, pero dime qué fue lo que pasó, porque estás así de la nada. Me duele mucho. Yo no voy a tener dolor. Mi amor, ya hay genérico. Vente, mira, ¿qué pasa? Vente, no estoy alto, mujer. Ahí pasa. Mi bebé. Mi bebé. Aguanta, mi amor, porque tú tienes que aguantar y tú te dime. Todo va a salir bien, no te preocupes. Mi bebé. Ven, entra ahí paso. Ahí paso, ahí paso, ahí paso. Arrébate bien. Arrébate bien. Arrébate bien. Arrébate bien. Saludos, buenos días. Buenos días, doctor. No me dejo una mala noticia, por favor. Dime que ella está bien y que el bebé está bien. El bebé está bien. El bebé está estable. Gracias a Dios, Dios mío. Gracias a Dios. Pero ella tiene anemia. ¿A qué se debe entonces esa descaída? Ella tiene anemia. Voy a decir, le repito. Yo le tomé la presión. Ahí está más o menos. Pero que ella come bien y come saludable. No entiendo. Bueno, tú sabes que eso de bebé es muy arriesgado. Eso es muy, ¿cómo le digo? Eso es muy peligroso. Ella tiene que estar ahí totalmente en reposo. No puede hacer fuerza. Tú tienes que estar ahí pendiente que ella coma, cene y se desayune. Sí, yo entiendo, pero que todo eso ella lo hace y no entiendo por qué viene eso, ese dolor y esa decaída así, de ser tan repentina. Si ella tiene anemia es por algo, usted tiene que estar chiquiando a ver si ella está comiendo bien. Sí, yo le voy a recetar unos medicamentos que le tengo ahí para que ella se recupere y esté más en salud. Exactamente. Y sería bueno entonces hacer la consulta con usted cada mes aquí porque así entonces tú vas determinando cómo va creciendo la criatura. No, claro, sería bueno eso. Perfecto, pues me dice los medicamentos que tengo que comprarle. Ah no, yo le voy a hacer la receta ahora. Deme para ahí de momento.